www.filosofos777.com www.filosofos77.com 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 6 personas, entre ellos una mujer, fueron detenidos por el ataque en aquella oportunidad. En menos de 24 horas ya habían sido identificados, sus fotos difundidas en los organismos de seguridad, lo que marcó un récord en tiempo de aprehensión de sospechosos relacionados con los supuestos golpes de estado y magnicidio en el gobierno de Nicolás Maduro. La operación militar del pasado 30 de abril también capturó la atención de los medios y fue calificada por el propio Maduro como el golpe del engaño. El alzamiento provocó la detención de al menos 15 funcionarios que fueron comprometidos en planes de magnicidio para eliminar al gobernante oficialista, a su esposa Silvia Flores y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. El uso de videos o confesiones se ha replicado como un patrón en casi todas las denuncias. Se utilizan delatores y delatados para formar expedientes que tienen un simultáneo en la narración televisiva. Esto es muy peligroso desde el punto de vista, porque se escapa del debido proceso del derecho a la defensa y lo más elemental de los derechos civiles. Además, advierte la abogada y presidenta de Contra el Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, como lo es Rocío San Miguel. Veamos a ver una sinopsis de los 12 supuestos atentados que asegura Nicolás Maduro que han hecho en su contra. Comenzó a gobernar en 2013, el primero de ellos dice que ocurrió el 10 de junio del 2013, 10 de junio, donde dice que paramilitares colombianos planearon supuesto magnicidio, eran los titulares de ese día. Nicolás Maduro denunció que nueve personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas porque planeaban asesinarlos. Fueron catalogados como paramilitares y los vincularon con los rastrojos, con el grupo Chepe Barrera. Un grupo paramilitares criminales de Colombia. No se supo sus nombres, solamente la cifra de los detenidos, que han aumentado hasta 59. Actualmente están presos en un galpón de la Policía Nacional Bolivariana en la Jaguara. El Tribunal 27 de Control le otorgó la boleta de discarcelación por no encontrar pruebas en su contra, pero la revocó un año después. Y actualmente inclusive el Duque ha hablado de esa captura de las personas de manera ilegal. No se le ha permitido la legítima defensa a esos personajes. El segundo intento de magnicidio, o lo segundo se llamó, se conoció, fue en agosto, el 26 de agosto del 2013. Se conoció como Operación Carpeta Amarilla. Desde el 24 de julio de 2013, autoridades cercanas al gobierno denunciaron un plan de magnicidio que se iba a ejecutar ese mismo día. El 26 de agosto anunciaron que descubrieron la operación y que el 13 de ese mes detuvieron a dos personas, Víctor Huaches y Eric Huertas, de 22 y 18 años respectivamente. Cuatro meses después, aprehendieron a Alejandro Caicedo, de 23 años, todos colombianos. Cerca de un año les tomó un dar con los supuestos involucrados. El tercer intento de magnicidio se llamó Operación Jericó, un golpe azul, que fue producido en marzo del 2014. Maduro informa que existe el movimiento de su contra el 24 de marzo del 2014, cuando detuvieron a tres generales de la aviación. El 14 de abril de ese año se conoce de la detención de un guardia nacional bolivariana y la orden de captura contra Juan Caguaripano y otros seis militares que fueron detenidos en febrero del 2015. Los sentenciados por esta investigación son Según la versión de Nicolás Maduro, este grupo de militares usarían aviones de la Fuerza Armada para atacar sitios emblemáticos y darle así un golpe de estado. Este fue precisamente el golpe de estado que denunció Julio Borges, que lo hizo saber Julio Borges a Nicolás Maduro. Este fue porque la noche anterior del 24, Julio Borges se reunió, esperando ese presidente de la Asamblea Nacional se reunió con ellos y él pidió que esperaran hasta el 2015 cuando ya él fuera presidente por derecho. Y razón por la cual, como ellos dijeron que no, entonces Julio Borges los entregó. Señoras y señores, esto se lo tenemos que cobrar a Julito. Desde el 2014 hubiésemos sido libres si él hubiese cerrado el pico. Pero bueno. Después vino el siguiente golpe de intento de magnicidio, según lo implicaron a Machado en un atentado el 28 de mayo del 2014. Jorge Rodríguez, entonces alcalde del Distrito Capital, denunció un atentado que estaba orquestado por Estados Unidos y Colombia como implicados en este plan de magnicidio expuso a la exdiputada María Corrida Machado. El abogado constitucionalista Gustavo Tarré, exgobernador de Enrique Sara Romer, y el empresario Diego Ardia, al final Machado fue investigada y acusada por el delito de conspiración, pero no fue privada de libertad. Al final no encontraron pruebas, pero bueno, ahí lo mencionó Maduro dentro de la lista. El 6 de febrero del 2015 será el siguiente, donde dice que denuncian ataque con explosivos. Álvaro Jesús Carmona Rodríguez, de 28 años de edad, fue aprehendido porque presuntamente tenía un explosivo cerca de un acto presidencial. El hecho ocurrió el 6 de febrero del 2015, pero no fue denunciado ampliamente por Nicolás Maduro, hasta ahora es que está saliendo a la luz. El siguiente intento de magnicidio, según Maduro, fue el 1 de mayo del 2016, donde Maduro alerta sobre el plan de magnicidio. En un acto del Día del Trabajador del 2016, Maduro volvió a informar los intentos de asesinarlo. Maduro dijo que detectaron un plan que involucraba colocar francotiradores en el evento tradicional del 1 de mayo. Más tarde, el 14 de mayo, el presidente cierra la frontera porque tenía información de un ataque en su contra. En ese momento no hubo detenidos por esto. Podría ser otro caso de paranoia. El 23 de febrero del 2017 denunció otro intento de golpe militar. Ramón Lozada, Noel Romero, Jairón Villegas, Javier Peña, Feiri Montero, Juan Díaz, Jackson Lozada, Rubén Bermúdez y Carlos Enrique, Viana Sosa, son los militares que fueron procesados en ese momento porque presuntamente planeaban darle un golpe de estado. El inicio de su caso comenzó el 23 de febrero del 2017. Después de esto viene la atentona, que es la que más nos gustó. El 4 de agosto del 2018 se produjo el atentado con los drones. El mismo ministro de Comunicaciones e Información, el psiquiatra Loco Jorge Rodríguez, confirmó que el sábado 4 de agosto se perpetró un atentado contra Nicolás Maduro, titular de la cartera de comunicaciones, indicó que el mandatario nacional está ileso. Todavía hay personas que piensan que esto no fue real. Señores, sí, fue real. El 7 de febrero del 2019, Rodríguez acusa al coronel retirado de planear un nuevo golpe militar. El ministro de Comunicaciones e Información de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, acusó al coronel retirado de la Guardia Nacional Osvaldo Valentín García Palomo de orquestar un nuevo golpe militar el pasado 7 de febrero de este año. El 21 de marzo del 2019, Reverol acusó a Marrero de liderar una célula terrorista que intentaba dar un golpe de Estado. Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, acusó a Roberto Marrero y al conductor del diputado, a la Asamblea Nacional, Sergio Vergara, Luis Alberto Páez Salazar, estar al frente de una célula terrorista que fue desmantelada por funcionarios del SEBIN, servicio bolivariano de inteligencia nacional, la madrugada de ese jueves, 21 de marzo, porque tenían intenciones de dar un golpe de Estado. ¿Un golpe de Estado con dos hombres? Bueno. 30 de abril de 2019, el golpe del engaño, así lo tituló el régimen. Se diría que el opositor Juan Guaidó apareció en las inmediaciones de la base aérea La Carlota junto al dirigente Leopoldo López, uno de los presos políticos más emblemáticos de Maduro. El 30 de abril de su lado aparecieron militares que se sublevaron contra Nicolás Maduro. El oficialismo tuvo la acción como un golpe de engaño. Al menos seis personas fueron detenidas por la policía política hasta el momento. Recordemos que después Figuera confirma que tuvo que adelantar el golpe de Estado porque al parecer quien estaba liderando ese golpe de Estado era Figuera en concordancia o en acuerdo con Leopoldo López porque habían escuchado que esa madrugada iban a detener a Juan Guaidó razón por la cual él decidió adelantar los planes antes de que el mismo padrino lo entregara. El 26 de junio de 2019, el nuevo plan para derrocar a Maduro, Jorge Rodríguez acusó a más de seis militares de planes conspirativos que guardan relación con las acciones del 30 de abril y que buscan deponer a Nicolás Maduro para proclamar al general Isaias Rodríguez Raduel quien actualmente, Isaias Rodríguez Raduel, quien se encuentra preso. Esas supuestamente eran las intenciones y de este hecho que aparece es necesario recalcar que es donde sale, donde le quitan la vida al capitán de la Armada Venezolana. Definitivamente, bueno, algunas de estas, como dije antes, podrían ser presunciones psicóticas, ya sea del psiquiatra loco y paranoia colectiva que este personaje le estaría haciendo sentir a Maduro. Pero bueno, ahora falta uno que de verdad es cierto. Ahora hay que decir el refrán, no habrá 13 malos porque si de verdad hubo 12, pues me faltaría el 13. Y ojalá que este 13, pues tenga el triunfo que esperamos y si viene del paisa, pues bienvenido sea. Entonces, hasta aquí les dejo la información, déjame tu opinión acá, de comentarios. Y bueno, será verdad, será mentira, todos serán verdad. Lo que sí no podemos olvidar los venezolanos fueron los que pasó que en el 2014, que tenemos que cobrarse las billigas. Un abrazo para todos y bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.